con Pascal Beltrán del Río Información sólida siempre Entrevista Son las siete con treinta y uno en el tiempo del centro, ayer le informaba yo que por falta de garantías para el libre tránsito la Canacar hace un llamado a los transportistas y clientes a evitar circular por las carreteras del país este dos de marzo le agradezco mucho a Enrique González, presidente de la Canacar que nos tome la llamada para hablar al respecto Enrique, muy buenos días, bienvenido al programa Buenos días, Pascal, muchas gracias a ti a tu auditorio por este espacio para de alguna manera expresar el punto de acuerdo que tuvimos el día de ayer Bueno, pues entramos directamente en la materia ¿Qué fue lo que acordaron? Mira Pascal, te pongo un poco en antecedente como muy bien ayer lo explicaste realmente el problema que estamos teniendo en México son alto índice de bloqueos que existen en la República las causas sean válidas o no no estamos de acuerdo en las formas hoy una organización de transporte pretendía bloquear todas las entradas a la ciudad de México y bloqueos por toda la República entonces nosotros tomamos la decisión de sugerirle a nuestros clientes a los agremios de Canacar un día sin transporte que no salieras a las carreteras para que no por ejemplo, te hago el caso de Colima en el que iban a salir seis camiones a baja velocidad desde el puerto de Manzanillo hasta la caseta de Cuyutlán y que realmente lo que íbamos a generar es que los camiones que salimos del puerto los que estamos trabajando habitualmente íbamos a generar cías kilométricas que íbamos a afectar a la ciudadanía íbamos a hacer este movimiento como se dice, lugarmente más caldo gordo a esta gente y es lo que evitamos es lo que sugerimos ¿Quién es esta gente, Enrique? ¿Qué organizaciones son? Es Amotac Rafael Ortiz Pacheco es una organización que agrupa autómuses, cáñones de volteo cáñones de carga muchos de los que se encuentran dentro de la informalidad del sector tiene algunas peticiones que son válidas también son muchas por las que estamos trabajando nosotros pero es a través de mesas de diálogo tenemos un caso muy delicado en Sonora con el tema de los yaquis tuve una rueda de prensa la semana pasada junto con el accidente de la Concamín Francisco Cervantes Díaz en la que se explica cómo este tipo de cuestiones afectan no únicamente al transporte sino a toda la industria y al final a la ciudadanía entonces hoy sentíamos que teníamos que pedirle a la autoridad ayer tuvimos reunión hasta muy noche con el subsecretario Ricardo Mejía de la Secretaría de Seguridad Pública con Lorenzo Gómez de Gobernación con Javier González Garza de Secretaría de Comunicaciones entre otros para que buscáramos el mecanismo primeramente de salir a dar el servicio teníamos una aplicación del Estado de Derecho el artículo 533 que aquí bloquea vías generales de comunicación debe ser detenido esto acaba de aprobarse y hoy estamos monitoreando con una línea directa con ellos el que pueda tener sobre todo no nada más el transporte también la ciudadanía que quedan afectados automovilistas también que tengamos la certeza de operar y de salir a trabajar en un país que no merece después de una pandemia después de que por determinadas causas hubo paros técnicos por falta de combustible en este caso concretamente no podemos estarnos dando esos lucros creo que tenemos que trabajar con AINCO día tras día si aclarábamos había gente que creía que estaba sumándonos a este paro no era simplemente si alguien iba a estar desperdiciado por estos bloqueos no hacer más grave el problema con estos caminos es decir son estas acciones radicales digamos de esta otra organización son también pues los bloqueos de organizaciones como los yaquis no sé si si el tema de la inseguridad en las carreteras sea algo sobre lo que ustedes están dialogando con las autoridades si realmente tenemos mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública completamente semanalmente con Ricardo Mejía si es un problema serio el robo en carreteras pero lamentablemente ante estos bloqueos también se nos dan robo hormiga no precisamente que te asalten el camión pero estos manifestantes llegan algunos se abren si tres productos de consumo y se los llevan ahora sí que a favor de la causa entonces si estamos trabajando eso con gobernación estamos trabajando también el tema concretamente de los yaquis que se regularice porque esto ya el boteo ya se volvió violento hacia los particulares también ya hubo automovilistas que hubo algunas imágenes por ahí que estuvieron en redes sociales donde bajaron a choferes de camiones los golpearon y automovilistas también eso no se vale entonces creo que esto es lo que debemos evitar este tipo de actos de bloqueos genera más violencia hoy lo que tenemos que hacer es trabajar Canacar está comprometido con México con su sector con la industria ese fue el aval que nos dio nuestro presidente Cervantes con Camín al mencionar que no nada más es el transporte es la industria que utiliza el sector y al final la sociedad y por ello hicimos este llamado la respuesta ayer casi a las 10 de la noche terminamos con las diferentes identidades Secretaría de Gobernación Comunicaciones Guardia Nacional Secretaría de Seguridad Pública para buscar las acciones de que hoy salgamos a trabajar que tengamos una línea directa donde se empiecen a presentar se pueden manifestar los señores a la hora de la actividad y expresar sus inconformidades pero nunca afectando a la ciudadanía y obviamente a la industria del transporte ya entonces a ver si van a circular hoy si vamos a circular por toda normalidad fue el comunicado que hicimos anoche ya estamos casi a las 10 de la noche y estaremos muy atentos Pascal que donde se estén presentando problemas lo estemos reportando directamente a la autoridad ellos son los que deben actuar ya que su compromiso de ayer fue la aplicación del Estado de Derecho A esta hora Enrique ¿Tienes algún reporte de por ejemplo las salidas y entradas de la Ciudad de México? ¿Hay algún bloqueo? No afortunadamente estamos monitoreando el subsecretario Ricardo Mejía nos acaba de indicar no hay nada ahorita incluso en el Estado de Nayarito Pidas en toda la República acaba de sacar un boletín informando que se cancela dicho movimiento entonces esperamos que se desestime pero no era precisamente desestimar este movimiento del día de hoy sino que la autoridad quede consciente de que México no se puede dar el lujo de que 10 personas se tomen una vía de ferrocarril una carretera creo que eso es importante pues muy buena aclaración y actualización de la información Enrique te agradezco mucho que nos hayas acompañado estoy a tus órdenes Pascal y cualquier cohesión estaré para comentar muchas gracias gracias